Especial de Julio, Tutorial Express. Yendo siempre hacia la derecha, vamos a dar medio giro hacia enfrente hasta quedar de espaldas, luego medio giro hacia atrás hasta hacer una estrella con el cuerpo y luego repetimos medio giro hacia enfrente. Ahora lo hacemos un poco más rápido. Ahora al hacer la estrella hacemos relevé. Ahora en lugar de relevé saltamos. Ahora cuando saltamos empujamos la pelvis hacia enfrente. Y va a quedar así. Para la siguiente variación llevamos las rodillas hacia el pecho. Y ahora lo saltamos. Y ahora para la última versión doblamos la primera pierna y lanzamos la segunda extendida hacia el techo. Y ayúdense con los brazos para el impulso. Y ahora lo saltamos. Muy bien, ahora solo queda que lo usen en sus coreografías.